Estamos en vivo aquí, en el paseo de la fiesta nacional de la guitarra. Estamos con... Carlos Hernández. Con Carlos y con... Schuss Lieber. Con Schuss Lieber. Chicos, ¿cómo viene esta noche? Vamos bien. Bueno. ¿Cuál es el trago que más se vende en la noche? Me gusta mucho el paraíso del mar y la pasión aprobada. Bueno, los ingredientes de ese trago, por ejemplo, para nosotros no sabemos mucho. Frutilla, banana, leche condensada, ron y bolsa. Debe quedar riquísimo eso. Espectacular. Espectacular. Bueno, perfecto. Eso es uno de los mejores tragos de la noche. Y por ejemplo, a mitad de tarde, queremos tomar algo más tranqui. Sin alcohol, pues tenemos el maluque, que es mango, granu y kiwi. Espectacular. Bien. Con leche condensada. ¿De dónde vienen, chicos? Venimos de Buenos Aires. Ajá. Perfecto. ¿Vienen recorriendo todo lo que son fiestas nacionales? Tal cual. Bien. Bien. Impresionante. Ahí estamos viendo un poquito de las frutas y los... Los tropicales. Espera, permiso. Acá tenemos, mira, mundos tropicales. Por otro lado, con alcohol, por otro lado, sin alcohol. Claro. Ahí tenemos para la gente que le gusta con alcohol. Y por otro lado, para la gente que le gusta sin alcohol. Impresionante. Bueno. Ahí se ve un poquito. Espectacular los tragos en esta noche de los chicos. ¿Cómo se llama este lugar, chicos? Se llama Mundo Tropical. Mundo Tropical. ¿Estamos en qué puesto? Para que la gente venga y venga a disfrutar estos tragos. Puesto 99 al lado de los juegos mecánicos. Ahí está. Puesto número 99. Para usted que está escuchando en este momento, puesto 99. Y los mejores tragos están en el puesto 99. Le agradecemos, eh. Muchas gracias, chicos, por el trago. Que tengan una buena noche, eh. Saludos. Todos estaban esperando el momento de la degustación. Ahí lo tenemos a John. Vamos a ver como... El primer trago de la noche. Voy a poner un poquito de coco. A ver. ¿Qué nos va a preparar en esta noche, maestro? Algo espectacular. ¿De la casa? ¿Eh? ¿De la casa? Sí. Top secret. Ahí está. Número 8 de la casa. Top secret. A ver qué ponemos ahí. Esto va para Marcelo Olás. Que está en el estudio en este momento. Está en el estudio en este momento, Marcelo. A ver, Job. Quiero... Quiero... A ver qué ponemos ahí. ¿Ese es un mango? ¿Un mango? Atención, chicos. Mango. Además, reclara, eh. ¿Hace cuánto que está laburando esto? Casi hace dos años. Dos años. Un poco de durazno. Un poco de durazno. ¿Y aquí está? Piña. Piña de piña. Frutilla tenemos la pulpa y las frutas también. Perfecto. Pulpa de frutilla. Y las frutas también. Frutilla. El que está atrás de la barra, ¿gana mujeres o no gana mujeres? ¿Eh? Mucha. Mucha. Gana muchas mujeres, ¿no? Tiene cara, tiene cara que gana muchas mujeres. ¿Eso es leche? Leche condensada. Leche condensada. Espectacular. Esto tiene un valorcito espectacular. Vamos. Banana. 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 Para. Esto es para la gente que está a través del estudio de la radio. ¿También? Un poquito de naranja. Bien. Recordamos, puesto número... Puesto número 98. Los mejores tragos están acá, señora. Para ustedes que lo están viendo. ¿99? Perdón. Ahí está. Puesto número 99. Se van al 98, compran la caderita, pasan por el 99 y se toman un trago. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo la comamos enseguida? Igual después esto lo quitamos, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Buena noche, ¿eh? Fresquita. Sí, dale. Fresquita la noche. Sí, yo. ¿Verdad? ¿7, 20? ¿7, 30? Un poquito de agua. Batirín, batirín. ¿Verdad? Ese es el trago de la casa. Top secret. Le agradecemos a toda la gente que nos escuche, que nos miran a través de nuestro canal de YouTube. Y a la gente que está... ...la fruta, pero un poco, porque la fruta está esta birche. Ajá. ¿Qué o qué? Bien. Mielo. Saludos para Marcelo Ná, que lo está mirando en estudio en este momento. ¿Listo? Mirá lo que es eso, la textura de esto, probamos, a ver, a ver, el mejor trago está en el puesto 99, muchísimas gracias, a seguir laburando chicos, a seguir laburando, muchas gracias, el mejor trago sin duda, listo, ahí está.